Como suena lindo la megafonía, impresión en el día real, pero que es un jugador más referencia, un jugador más de área y por ahí, a ver si se han acertado con su fichaje. Ronaldo para Raúl, la pared con Raúl, continúa Ronaldo, el pase, llega el primer, ha marcado el Real Madrid, ha marcado David Beckham, llega el primero en Liga de David Beckham. La terminación de Ronaldo y Raúl. Todo muy rápido, fíjate que pared, rapidísima, con muchísima precisión, Ronaldo sin mirar en centro al segundo palo y Beckham que viene lanzado. Muy sencillo para el Madrid, muy blando el Betis en defensa, sin ser nada agresivo, fíjate que incluso hasta en la tercera. Ahí juega Roberto Carlos, ese es Ronaldo. Estaba rodeado de 4, 5 jugadores verde y blanco, Ronaldo sin mirar. Vamos a ver que el balón largo que antes no lo tenía el Madrid, ahora con Beckham lo puede tener, pero necesita que los jugadores faltan. Sin duda. Vamos a ver por qué haya cortado la maniobra de Zidane, es para Ronaldo. Se aguantaba la posición Ronaldo, se la dio ahora a Zidane. El caracoleo del portugués, se marcha del endo, el servicio de Figo con la jurda, Ronaldo en el área de meta. A base de recortes, fíjate la jugada que ha sacado Figo y apunto porque se le ha quedado el balón muy atrás a Ronaldo. El golpeo de David Beckham, vaya balón que le coloca a Ronaldo. El control del brasileño ante el Fernando Varel aguantando a Ronaldo. La bicicleta de Ronaldo, no le salió el regate. Sorprende y viene esta mueca, ¿verdad? Pero vamos al fútbol que lo... El brasileño, yo creo que se desequilibró el solo. El balón es para Ronaldo, ahí va Lemmo. Tiene más cerca, fíjate que enseguida... Sí, sí, no me parece. Lo que pasa es que él se tira, Ronaldo salta, pero fíjate que es falta porque él se tira, no para la portería, pero sí... Zidane, qué bien Roberto Carlos. Beckham, tiene que recibir a Ronaldo, vaya control de Ronaldo para quitarse encima. La prueba para el jugador del Betis. El balón ha matado ahí Zidane, Zidane para Ronaldo, el gol del Real Madrid. Zidane para Ronaldo, 16 de la segunda parte, llega el 2-1, con qué velocidad. Este equipo te mata, jugando como juega Carlos, el control fantástico, levanta la cabeza, el centro fantástico, y fíjate Ronaldo cómo la mete para adentro, que no falla. Flojita, ¿eh? Fíjate, el centro con la rosca, este que llega, el instante ha puesto, no lo ha puesto alto. No está mal, ¿eh? Sí. No tocar Roberto Carlos, camino del 18 de la segunda parte. Ahí pueden ver que eso vaya como cambia el panorama, el balón para Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo para ganar contra la otra, a gusto. En el guión del Real Madrid, Ronaldo, buscando la pausa. Sitio. Es que fíjate. Ahí juega Ronaldo. Entonces sale la trancas y va a arrancar. Ahí va el brasileño, ha tocado. Qué facilidad, tres pasos. Qué increíble. Ahora sale Roberto Carlos. El balón demasiado largo para la carrera de Raúl. Por ahí aparece Ronaldo, rapidísimo, también Vindo. A punto de robar Ronaldo, Ronaldo que ha robado. Era Juanito. Ahí está Raúl, buscando robar esa pelota. La entrada ahora da la sensación que se ha partido un poco. Que ahora hay dos equipos, que el medio campo lo está dominando. Todo rechazo. El equipo lo nota muchísimo. El balón le ha caído a Ronaldo. Ronaldo acaba de ser dueño del partido. No acaba de tener el balón. Lo pide con facilidad. Ahí se hizo un lío. Arzu. Dar dinámica, velocidad. Y si le viene alguna gol. Igual que este hombre. Orientes. Se va a Ronaldo. Marco, Ronaldo. Gracias. Gracias.